Ay que feliz te sentías cuando creías que yo iba a morir Cuando te fuiste de mi lado solo pensabas en verme suerte Te fuiste con otro hombre, por eso menos seré la mejor mujer Por eso sí que me fallaste chiquitita, ahora te diré Por eso sí que me fallaste chiquitita, ahora te diré Me fuiste con otro hombre, por eso menos seré la mejor mujer Por eso sí que me fallaste chiquitita, ahora te diré Por eso sí que me fallaste chiquitita, ahora te diré Cuando decía que tú eres única yo te mentía, pues no era así Solo fingía pa' que no supieras de dónde acababa de venir Todas las noches me iba de parranda, con muchas mujeres soy un don Juan Y por si fuera poco te digo, ahora entero que soy papá Y la verdad que ya me querías es el gol Anda me voy de parranda en tiempos sóشر de lo que voy a vivir Oye, 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 oye Vaya, vaya, va a ir Oye, vaya Ok, vaya, vaya, vaya ¡Eso! 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 ¡Eso me pasa por parrandero! ¡Ay Dios que sí! ¡Parrandero! ¡Ay! 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 Ay que feliz te sentías cuando creías que yo iba a morir ¡Auwe! Cuando te fuiste de mi lado solo pensabas en verme sufrir ¡Sufrir! ¡Sufrir! Te fuiste con otro hombre presumiendo ser tu la mejor mujer ¡Ajá! ¡Ajá! Pues hoy si que me fallaste chiquitita ahora te diré Pues hoy si que me fallaste chiquitita ahora te diré ¡Y la verdad! ¡Ya me tenía resaltado! ¡Ya me aguantaba! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Más alto! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suavecito mamá! Te fuiste con otro hombre presumiendo ser tu la mejor mujer ¡Que vuelve a dar risa! Pues hoy si que me fallaste chiquitita ahora te diré Pues hoy si que me fallaste chiquitita ahora te diré Cuando decía que tú eres única yo te mentía Pues no era así Solo fingía pa' que no supieras de dónde acababa de venir Todas las noches me iba de parranda con muchas mujeres soy un Don Juan Y por si fuera poco te digo ahora me entero que soy papá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero no el urbano, eh! ¡No el urbano! ¡No el urbano, eh! ¡No el urbano! ¡Ajá! ¡Misledo, no el urbano, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Ajá! Cuando decías que tú eres única te mentía Pues no era así, solo fingía para que no supieras Que a dónde acababa de venir Todas las noches me iba de parranda Con muchas mujeres soy un don Juan Y por si fuera poco te digo Ahora me entero que soy papá ¡Otra vez! ¡Eso! 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 ¡Eso es el puritito sabor! ¡Váganme bailes! ¡Y goce! ¡Eso! 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 ¿Qué voy?